Buenas, buenas, ¿cómo están señores? Soy Dogerman, bienvenidos a un video de Roato Maestro del Gladiador, que significa que estoy intentando hacer ese trofeo casi inmortal de hacer 3 mil millones de puntos o algo así en la arena, que es un montón. Bueno, les vine a decir que mi canal va a cambiar un poquito, este es un video de esos informativos, de esos informativos feos que a nadie le gusta, que nomás lo ven y dicen, ay no, ya se va a poner a hablar bien gacho, de que se va a poner seriecito cuando me gusta este wey, así, ya saben, pues bueno, eso es lo que les quería comentar, de que este video va a ser muy así. Voy a hablar más de mi canal mientras juego la arena, a ver hasta dónde llego, ahorita failé, ahorita failé, bien bonito, ¿bieran visto? Estaba muy a gusto, estaba muy a gusto, y lo estaba grabando, de hecho estaba grabando, pero decidí reiniciarlo de cero otra vez, porque como que me bugueaba mucho, y tuve que desactivar el chat del Facebook porque no lo había desactivado, y tuve que cerrar el Origin, y tuve que cerrar otras cosas, y meh, yo lo suba. Bueno, sobre mi canal, señores, hablemos del intro, muchos dicen, oye Doc, ¿por qué no tienes un intro? Bueno, se los voy a explicar simple y facilito, para que no tengan que estar pensando de que, oye, ¿por qué? ¿por qué? Si ni al caso, o sea, me desespera el tipo cuando habla, ¿eh? Y no lo desactivo nomás porque quiero escuchar ruidito. Bueno, resulta, cabe y resulta, de que el intro no es necesario, en serio, no es necesario, no lo ocupo, o sea, es un intro, ¿qué? Se me hace demasiado gacho que llegues y mire, oye, mira, para los poquitos, no, no aplica para todos. Imagínate que vas a ver un video de un youtuber favorito tuyo, y, pues, empieza un intro, o sea, ¿por qué tienen que empezar un intro tan gacho, o sea, tan gacho, tan gacho? Por ejemplo, yo antes hice, ay, no se muere este, tres tiros en la cabeza y no se murió, interesante, en fin, imagínense que llegas a ver un video, y de que, pues, hay un intro bien feo, que te tienes que estar esperando que pase o te lo pasas, o sea, bien gacho, estaba viendo un video yo, no voy a decir de qué era, o de dónde era, o de qué, y había un intro, bien perrón, bien perrón, o sea, el intro se nota que lo tomaron en cuenta, y... Y bien chilo, todo editado, pero el problema de ese intro es que duró como 50 segundos, o sea, qué hueva, en serio, en serio, 50 segundos un intro, oye, ¿y saben cuánto duró el video? El video duraba 3 minutos, eso significa que, eso significa que el intro duró una tercia parte del video, o sea, qué hueva, o sea, es lo mismo, es lo mismo que yo pienso, que poner un intro no sirve para nada, más que una personalización extra para tu canal, Por lo cual, pues, no creo ponerla, una cosa, obviamente, que alguien se tomara la molestia de hacerme un, pues, un intro, pues sí lo usaría, obviamente, porque por respeto y porque, wow, me hicieron un intro, no les digo que me hagan un intro tampoco, y tampoco les estoy usando esa del doble sentido de que si les digo que no es sí, les estoy diciendo que... Que hay que, ¿cómo se dice? Hay pros y contras de poner un intro, y yo no quiero poner un intro porque, o sea, mis videos son basura, y como para estarle poniendo un intro acá, todo bien, todo bien perrón, así como, como si valiera la pena, o sea, no, o sea, es lo que les quiero decir, que no, no debería, no debería pasar eso, me ha pasado que llego a ver youtubers, youtubers, ponle comilla, Que son niños que van empezando, en esto del DeathRiger, o que van buscando Minecraft, o algo así, y se ponen un intro bien chilo, y bien, y saca acá, hola, bienvenido a mi canal, suscríbete, y no sé qué, 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 y yo, oye, güey, no mames, déjame ver el video, o sea, es en serio, se ponen un intro, un intro predefinido, que todo youtuber ahorita normal usa, O sea, son exactamente los mismos intros, solo que con otro, otras palabras de bienvenida, y da flojera, en serio, da flojera entrar a un canal y ver un intro de 40, 50 segundos, que hueva, o sea, no tienes el derecho de que estarle robando el tiempo a la gente, yo hago videos porque me da, porque me da por hacer videos, o sea, pero, pero así de que, uy, uy, fíjate que me voy a poner un intro para que, para que mis, mis admiradores, y no tengo admiradores, que, 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 que pedo, Oh, what the fuck, what the fuck, wey, no entendí, en serio, no entendí, vamos a intentarlo de nuevo, vamos a intentarlo de nuevo, trae a intentar, nadie envió, nadie envió, nadie envió, ¿Qué, cómo estuvo? En serio, no entiendo, no entiendo cómo me morí, o sea, solo sé que me golpearon, pero, ¿a poco me tomaron toda la salud de un golpe? Era una ronda demasiado baja, bueno, creo que ya, ya hemos puesto eso, si quieren hacerme un intro, adelante, pueden hacerlo, pero no es necesario, yo sí lo iba a poner, y iba a decir, oye, este tipo me lo hizo, El, el, el intro, el intro, eh, no se entiende mal pensado, eso de que el doc te lo hizo, mmm, ay, que, 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 que pasó, esa mentecita, ando hablando tonterías, ay, cuando no, bueno, no, tampoco he estado, bueno, ya que terminamos con eso del intro y del outro, que es la misma, Creo que el outro sí lo voy a poner, pero, ¿por qué el outro? Porque, porque resulta de que, al final del video, siempre dejo los videos cortados, o sea, no sé si se han notado eso, de que, el video se termina, y luego, ni siquiera se empieza a poner a oscura la pantalla, solamente se termina el video, y ahí todo, o sea, también, creo que le voy a poner un outro, que, que espero usar, o sea, que no nada más lo voy a poner, sino más, porque sí, Donde diga, oye, pásate a la siguiente parte, oye, pásate a la previous, oye, ¿quieres un video aleatorio? Oye, ¿quieres decirte un random? O sea, algo así, me gustaría poner uno de esos, pero yo no sé nada de eso, de diseño, de intros, ni nada de eso, así es que no lo pongo, porque me da flojera, por eso les digo, si me van a hacer un intro, adelante, no importa que salga bien feo, no importa que lo hayan hecho con las patas, me lo voy a poner, porque me voy a reír, o sea, o sea, ¿por qué? Porque te tomaste la molestia de robarte un intro de otro youtuber para pasármelo a mí, o sea, obviamente, solamente lo iba a usar una vez, pero, o sea, si quieres hacerme un intro todo para la jodida, puedes hacerlo, y yo me lo voy a poner, no más para darte el gustito, eso, eso es para que vean que, que tengo esa relación de youtuber-suscriptor, yo me recomiendo, yo, bueno, ya terminamos de hablar del intro, ahora hablemos sobre ser youtuber, Yo soy oficialmente youtuber, y eso no significa que gane mil millones de pesos diarios por reproducciones, yo soy un youtuber independiente, ¿qué es un youtuber independiente? Es una persona que tiene una partner que realmente no usa, yo tengo un, una partner especial, como quien dice, y pues, hay unos, hay gente que usa adblock, yo uso adblock para los videos, porque me, en serio, me caga, güey, que salgan pinches anuncios, Entonces, cuando tú entras a un video de youtube, y no tienes eso, el adblock, le estás generando ganancias a un youtuber, entonces, si tú estás viendo este video con adblock, no me estás dando dinero, y obviamente, tampoco es que te vaya a regañar, o es que te vaya, me vale madre, tú mira el video, gracias por ver el video, eso es lo que, eso es lo que la gente cree que, que la gente lo hace por dinero, Pero eso no, o sea, o sea, eso, eso a veces es gacho, por ejemplo, hay videos, gente de videos ya poderosa, vamos a poner un ejemplo, x, em, a quien ponemos, pongamos a, No sé, no se me ocurre a nadie, en serio, no se me ocurre a nadie, vamos a decir uno, digamos al Capone, ¿sí? ¿Saben quién es al Capone? Si no, se lo voy a dejar en la descripción, o sea, para que vean al tipo, cómo triunfó, el tipo ya tiene que, 50 mil años, desde que me acuerdo, el tipo es youtuber, en fin, ese tipo, Es un youtuber ya mundialmente reconocido, tanto por Gringos, tanto por Españoles, y tanto por Chiguejueganes de la hueá culiao, eh, y no es porque le haga bullying a la gente, o sea, de que, ay no, que, que porque soy argentino, el dog me hace bullying, o, ay no, que porque soy, soy noruego, o porque soy lo, porque soy naranja, o sea, ni el caso, señores, ni el caso, si tú eres rojo, azul, verde, amarillo, negro, me vale madre, tú bienvenido seas a mi canal, tú sabes que hablo estupideces, Y si me paso de la raya, pues tienes el derecho de decirme en los comentarios, y a huevo me voy a disculpar, o sea, porque ni, ni yo soy nadie para quien estarte diciendo, oye, ¿sabes qué? Eres malo, eres nega, y ya, la palabra nega yo la uso, yo la uso por el memes, no porque tenga un pinche racismo contra, tenga un racismo contra la de los, ¿cómo se dice? Los africanos, o los noruegos, o, no sé dónde vienen los negros, creo que de África, ¿no? Pero, o sea, ese tipo de cosas, ese tipo de comentarios, es lo que me molesta, de que porque digo niga, o porque digo gringo, o porque digo coreano, o al chino japonés, o sea, se molesta a la gente, pero estamos hablando de la partner, o sea, yo soy un youtuber independiente, que puede ganar dinero, con sus videos, sin pertenecer a Machinima, sin permanecer, ¡ay Dios! ¡Pinche vieja fea! En fin, es lo que les quería comentar señores, yo soy un youtuber independiente, yo gano videos, yo gano, ay que estúpido estoy, yo gano dinero, si ustedes no usan el adblock, pero no crean que gano un peso o veinte dólares por cada video que miran, realmente eso lo de la del partner no existe, si tú entras a un video y le das like y te sales, no me vas a generar ganancias aun cuando no uses el adblock. ¡Suscríbete al canal!